Hola amigos de Droid Club, hoy les traigo la aplicación que es para grabar su pantalla Se llama Screening Cast, muchos ya la conocen, pero pues algunas aplicaciones que vienen con este no funcionan completamente Para empezar esta ya no te pide la licencia, no necesitas Lucky Patcher, solo usuarios ROT No funciona con el YL3 ni con otros LG, no he probado con otros dispositivos más que con eso Este es un HD de Siri HD, funciona perfectamente como verán Y pues sería todo amigos, la subo más que nada para que la prueben Y para aquellos que la quieren comprar en el market la prueben Y así luego la compren, si les gusta, si funciona en su teléfono ya que es la última versión Esta es versión completa, ya si quieren se la pueden quedar y mejor no descargarlo Pero pues hay personas que les gusta ayudar y no les gusta que no les vendan algo que no funciona Así que pues la pueden probar en su teléfono Eso sería todo amigos, solo subo esta aplicación para eso, para que la prueben Y si les gustan pues ya se la queden para grabar la pantalla O hacer Screen Videos sobre su pantalla Eso sería todo amigos, espero les guste, hasta la próxima